¡Hola gente! ¿Cómo están? Ya estamos 2021, es 2 de enero y yo el 2 de enero del 2020 hice un vídeo que se llamaba Metas para el año 2020. Dije que pasara lo que pasara las iba a hacer y las iba a revisar y vamos a ver qué tanto había cumplido. Así que bueno, tengo el vídeo acá, lo van a estar viendo cómo pasa y mi reacción al ver las metas. Bueno, vamos, esa música. Bueno, empezamos. Desafío número 1, llegar a tener más seguidores en YouTube. Bueno, meta número 1 fue simple y al pie, tener más seguidores en YouTube. Yo creo que se logró al año pasado, yo tenía 120 personas o un poco menos y ahora son 1170, así que infinitas gracias por eso y yo creo que lo vamos a dejar ahí como primera meta. No vamos a hacer mucho más que eso, pero infinitamente gracias por eso. Es muy importante para mí que estén ahí, que siempre comenten y que reproduzcan los vídeos, eso es genial. Bien, vamos a la meta número 2. ¿Filmar en lugares que sean más divertidos y hacer los vídeos más interactivos? Bien, filmar en lugares más divertidos y que los vídeos sean más interactivos. Yo creo que con eso me refería a poder filmar al aire libre, pandemia. Yo creo que el primer tiempo me dediqué a hacer solo vídeos en mi casa y no fui a lugares muy exóticos y ahora hace un mes volví a hacer reseñas. Así que yo lo voy a dejar con un ni, o sea, si hubiese puesto dos tildes para las cosas bien, a este le hubiese puesto uno y a la mitad. Así que lo vamos a dejar ahí. Algo que empecé desde fines de 2020, diciembre, fue entrenar. Así que también el desafío es bajar de peso, estar en forma y bueno, seguir entrenando al momento del 2021. Bueno, estar en forma y cuidarme. ¿Cómo voy con el canal? Con el canal no es que es difícil, pero uno come todo el tiempo. Estoy entrenando de vuelta, en serio, desde el mitad de noviembre. Bajé de peso, creo que se me nota más ahora que estoy usando chaquetas nuevas gracias a colaborar. Pero no lo voy a poner como una meta cumplida, aunque creo que voy en proceso. Me veo mucho mejor físicamente, pero es una cuestión más que nada personal. Meta número 4. No pude comprar la Canon con una pantalla rebatible y ahora puedo ver mientras que me filmo. Bueno, seguí creciendo. Tener mejor micrófono, mejor equipo de audio, para darles un mejor material. Bueno, crecimiento de la tecnología. La cámara sigue siendo la misma, no la cambié y me dio muy buen resultado. Yo creo que lo que aprendí fue usarla mejor. Y además, un adelanto es haber comprado un teléfono más acorde con las cosas que hacía antes en mi teléfono. No podía hacer un montón de cosas. Este teléfono Motorola 9 y 4 cámaras, de hecho estoy filmando con él y hasta el sonido debe ser mejor, aunque no compré todavía un teléfono, un micrófono. Así que lo vamos a dejar también como para, bueno, hay que mejorar eso, que es el sonido, aunque creo que dentro de todo está bastante mejor. Meta 5. Que se siga mejorando la imagen del canal a través de nuevas ilustraciones que tengo ahora, que siga creciendo, que sean cada vez más profesionales, que la gente vea que uno se está esforzando por ir mejor. Yo creo que esto lo tienen que jugar ustedes si mejoró la imagen del canal. Más allá de las ilustraciones que hago, mi amiga siempre me las mejora. Es, creo que una cuestión que aprendí a editar mejor o hice las cosas más interactivas, en especial los intros que hago en Instagram para que la gente vaya a YouTube y viceversa. Así que esta sí la voy a ver como una meta cumplida porque para mí mejoró mucho la imagen del canal. Meta 6. Una cosa muy importante es que el canal siga, porque hoy en día en Argentina es difícil hacer esto. No es solo levantarse, hacer una receta o ir a algún lugar a desayunar. Espero que el canal siga, el Instagram siga, que vaya creciendo. Tal vez aparezca una red social en el medio que también ayude o nuevos filtros. En esencia creo que siga creciendo también, que se siga pudiendo hacer. Eso sigue siendo un desafío. Bueno, yo creo que eso sí está bien. Sigo creciendo, se ve mejor, le pude dedicar mucho más tiempo por la pandemia además. Y creo que también la voy a ver como cumplida porque si no apareció ninguna red social en el medio que sea más importante por ahora que YouTube o Instagram. Así que para mí es también. Meta número 7. Bueno, por lo menos tener dos viajes afuera, ¿sí? Dos viajes a donde sea. Sea capital federal, sea el exterior, donde sea, donde pueda hacer reseñas y donde también pueda cocinar. Eso es una meta que se tiene que cumplir. Estoy acá en la terminal, así que hubo un momento para acordarme a hacerlo. Estaba en la terminal porque iba a venir una amiga de Buenos Aires y me acuerdo que se me ocurrió grabar eso de ojalá pudiese dar por lo menos dos viajes imposibles. Creo que en eso, ya saben todos, punto. Yo tenía pensado un viaje a México este año. Obviamente no se pudo dar porque nadie salió del país en condiciones. Mucho se costó volver. Así que la meta de ir a dos lugares queda totalmente fuera de alcance. Así que bueno, vamos con la meta número 8. Espero que... Sí me gustaría que para el momento que yo veo este video, haya empezado a trabajar más de manera independiente. Muchos saben que yo trabajo en un restaurant, pero además de eso poder estar haciendo y viviendo de lo que me gusta, ¿sí? Y creo que con la ayuda de todos se puede. Así que creo que ya sería lo último eso. Y si estoy viendo este video ahora en el 2021, Miguel del futuro, espero que te haya ido bien y que digas... Si no lo lograste, la verdad que es para quedarte a patadas en el culo. Bueno, es para no decirlo, pero bueno, yo creo. Bueno, a principio de año, como la mayoría habrá tenido, yo tuve recesión en mi trabajo. Después, bueno, la verdad que en muchos lugares me fue muy mal. Yo en el medio ya tenía mi emprendimiento de chocolates, que como saben, creo que una de las cosas que sí voy a destacar, la voy a destacar siempre, venía con el proyecto de los chocolates. Venía muy bien. Yo antes iba más que nada a eventos y cosas de fin de semana. Este año lo decidí arrancar por completo. Yo creo que sí, que eso lo estoy logrando, porque en realidad estoy viviendo de eso. Y después solo me dedico a hacer el canal, así que esa estapa está cumplida. Tuve la suerte y también las ganas de haber trabajado, de haber podido llegar a un programa de televisión mostrando mi emprendimiento. Así que eso yo lo doy por completo. Y vi mucha gente que dijo que había personas que no se tenían que... O sea, no muchos se alegraron por el 2020, por las cosas malas que nos pasaron, pero de repente algunos tuvimos pequeñas victorias y las festejamos y capaz quisimos enojar a mucha gente con eso, pero no se puede estar bajando todo el tiempo. Yo creo que las cosas positivas hay que verlas, como también cosas negativas que sé que pasaron en el año. Yo lo voy a dejar en un 60-40, de 60 de cosas que sí creo que cumplí, 40 que no, que fueron muy difíciles de hacerlas por el hecho de la pandemia. Podría decir que vamos a dejar estar completamente en estado para este año. Mejorar la calidad siempre, porque esto hay que seguir mejorando. Yo estoy viendo de tener un micrófono mejor, porque es una falencia que siempre la siento cuando grabo los videos. Pero bueno, todo sale plata. Los viajes, cuando se empiece a poder normalizar, ahora una temporada se está moviendo, pero yo no he salido de Mar del Plata, también lo voy a hacer. Y la imagen del canal, yo estoy contento, yo creo que voy aprendiendo día a día y lo voy haciendo. Y me gusta lo que hago fundamentalmente, así que tarde o temprano lo voy mejorando. También agradezco mucho a la gente nueva que se acercó al canal. Conocí también otras personas que hacen contenido y eso me ayudó mucho. Hubo gente que es súper abierta, no sé, como mi amigo César, que tiene un canal, El Soguero, y él me dio un montón de consejos. Hubo personas que estaban también en otros medios que me dijeron, mira, esto también lo puedes hacer de esta manera. No sé si no me alcanzaría el tiempo para nombrarlos a todos, pero sí les agradezco que estén. Como siempre, bueno, crecer en la cantidad de suscriptores y esto, más que la gente diga, es muy difícil. A veces cuando un canal tiene, no sé, cien mil seguidores, por ahí mil no son nada. Pero cuando vos tenés pocos, mil es un montón. Y son un montón las personas. A mí me llegan mensajes al Instagram, mensajes al correo preguntándome cosas. Hay videos que la rompieron, hay otros videos que por ahí no serán tanto, pero todo, todo, todo suma. Así que, bueno, fueron las metas del 2020, las cumplí para ustedes, déjenlo en los comentarios. Si me dicen, no, para mí no las cumpliste, bueno, si las cumpliste, bárbaro, no me interesa, también es bienvenido. Así que, bueno, por último, como siempre les pido que se suscriban al canal. Yo acá donde subo reseñas de lugares donde voy a comer, te doy consejos de gastronomía, te doy recetas, te enseño a manejar algunas de las cosas que podés llegar a tener en tu casa. Y cualquier cosa que también me digas, mira, tengo ganas de saber cómo se hace esto. Así que, bueno, soy Mie, esto es Mie Cocina, vamos a arrancar el 2021 con las mismas metas a mejorar y del 2 de enero del 2022 vamos a estar ahí viendo cómo son. Así que, bueno, les agradezco mucho por estar y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Chau. Chau.